La salida del solsticio. Veamos qué pasó después. El axis mundi. Como hemos visto, la posición de la Plaza de Arma en relación al Cerro Santa Lucía como punto de referencia permite apreciar un fenómeno astronómico único en el año, el solsticio de verano. Este hecho es fundamental para comprender la elección del área de la plaza y anteriormente de la cancha como centro y eje del trazado de la ciudad. Sin un punto de referencia, resulta imposible establecer una línea visual para fijar la posición de un suceso astronómico respecto del horizonte. Ahí tenemos tres ejemplos. Tenemos un astrónomo que toma en la parte de arriba un telescopio y tenemos un sistema de referencia donde el telescopio es la referencia para fijar la posición de la estrella. Está entonces el ojo del observador, el telescopio como punto de referencia y la estrella que está observando. Puesto en la Tierra es exactamente lo mismo. Tenemos el ojo del observador, un cerro en este caso y el lugar por donde sale el sol. Pero también falta un tercer elemento que es el tiempo. Porque los sistemas coordenados no funcionan sin tiempo. Entonces abajo tenemos que solo funciona ese lugar y ese punto y ese punto de referencia respecto a una fecha determinada. Porque en otras fechas no está apuntando a donde mismo. Así que son las tres cosas que tienen que cumplirse para tener un sistema coordenado y de referencia. Sin un punto de referencia contra el cual observar y sin una determinación del tiempo en que se realizó la observación, la posición de un objeto excelente en el horizonte se vuelve indeterminable. Y más aún, aunque pudiese observarse una vez, no podría volver a hacerse sin tener presente esos dos ejes al menos. Hacemos esta pequeña introducción porque resulta relevante para comprender lo que sigue. Ya que la elección del área de la Plaza de Armas no solo estuvo determinada por su relación con el cerro Santa Lucía como punto de referencia y el solsticio de verano como evento, sino porque esta área es un verdadero axis mundi, un eje del mundo. Ahí tenemos los cuatro momentos. Salida y puesta del sol en el solsticio de verano y salida y puesta del sol en el solsticio de invierno. Y los cuatro lugares por los cuales ocurre esta salida y puesta del sol. En la salida del sol en el solsticio de invierno, el sol sale un poquito más al norte del cerro Litoria. Está el Cerro El Plomo el más grande, Litoria que es la cumbre que viene y inmediatamente ahí viene por donde sale el sol. Y sale alineándose, y ahí lo están viendo los triangulitos, con el Cerro Manchón, el Cerro Canoitas, que son en la subida a la disputa de las Condes, el Cerro Alvarado en las Condes y el Cerro San Cristóbal en la cuenca. Veámoslo. Eso es lo que se ve de la Plaza de Armas en la salida del sol en el solsticio de invierno. El sol aparece detrás del Cerro El Plomo y Litoria y sigue la dirección aparente del aladero del Cerro San Cristóbal que intercepta, como pueden ver ahí, con el perfil del Litoria y del Plomo. Lo vamos a ver ahora, si nos acercamos al Cerro San Luis, que era el antiguo Bucarabia y Cattacura, también sirve para ver el mismo fenómeno, porque el cerro aparece ahí mismo, contra el Cerro Canoitas, que está atrás. Y acá estamos en el Cerro Canoitas, contra el Cerro Manchón y finalmente el Cerro Manchón como tal. Acá tenemos la puesta de sol en el solsticio de invierno desde la Plaza de Armas. Si se fijan, es más difícil fijar el punto, porque no hay un punto de referencia. No hay un cerro intermedio que nos permita fijar el lugar por donde se pone el sol en esa fecha. Lo mismo ocurre con el solsticio de verano y la puesta de sol, que sabemos que está el Pervín y el Cordón del Mayarauco, pero entre esos puntos lejanos y donde estamos situados nosotros no tenemos un punto de referencia. Por lo cual, únicamente contra el amanecer del solsticio de verano y de invierno, se puede fijar o determinar el punto de la ciudad, que es este. Y así se fijan. Entonces, ¿por qué está la plaza ahí? Porque es el único lugar de toda la isla de Santiago, donde si tú te paras, vas a ser capaz, contra el Santa Lucía, de saber cuándo es solsticio de invierno, de verano, y contra el Cerro San Cristóbal, saber cuánto es solsticio de invierno. Si tú te mueves una cuadra para acá o una cuadra para acá, no funciona. Si te mueves una cuadra para acá o una cuadra para acá, tampoco funciona. Por eso la plaza está ahí. Llegamos así después de un ya extenso análisis a responder por qué el área de la actual plaza de Arba y de la anterior cancha incásica no se encuentra en el centro geométrico de la isla de Santiago. La plaza es un centro astronómico, un punto absolutamente único en todo el territorio donde las líneas de salida del sol durante el solsticio de invierno y de verano se interceptan, teniendo ambas un punto de referencia natural, definido e inamovible. La ladera del Cerro San Cristóbal contra el perfil de los cerros Plomo y Vitoria, en el caso de la primera, y el Cerro Santa Lucía contra la formación del abanico, en el caso de la segunda. Este hecho natural permitía que un observador situado en el centro de la plaza pudiese determinar las fechas de ambos solsticios con absoluta precisión, sin requerir de ningún instrumento. En la práctica, esta área única actuó como un verdadero eje calendárico permitiendo medir el transcurso de un año solar entre los dos eventos astronómicos que lo delimitan. Como ha quedado demostrado, el centro de Santiago nunca estuvo descentrado. Por el contrario, es el axis mundi, el eje del mundo, del que la ciudad ha nacido una y otra vez a lo largo de los siglos. Lo vamos a dejar hasta aquí en esta oportunidad. ¿Alguien quiere hacer alguna intervención pequeña porque tenemos que ir después a un vino de honor? Sí, lo primero es agradecer la invitación, felicitar a la Sociedad de Chines de Telegrafía por esta actividad y, bueno, dudas no quedan porque fue formada la explicación, pero que sí surgen distintas inquietudes. Yo quisiera apoyar frente a lo que tú has comentado, de que esto está como, no una suposición, sino que una especulación, sino que hay deducción, algo que a lo mejor uno puede confrontarse con otros datos. La verdad que sí, que hay otros datos. Casualmente mañana en el Museo Foca en Viña del Mar, los que ponen los invitamos de allá, salen a una exposición sobre lo de excavación arqueológica del museo, del estadio de Quillota. Y casualmente se replica esto mismo. Está el Cerro Mayaca con las piernas tacitas, hace la fusión de isla del río Concagua y el cementerio incaico hace a veces de cancha. Yo lo invito a que vean en Facebook, en el Museo Foca, subieron la foto y la explicación de esto. Lo que tú acabas de decir, está calcado en el sector del Cerro Mayaca y Aconcagua, en lo que es Quillota. Muchas gracias. Muchas gracias. Un rol. ¿Cómo es que, para qué tenía el objetivo de que se pusiera la plaza de armas en ese exacto lugar donde se ve el horizonte con respecto al solsticio de verano e invierno? Porque cuando no tenías un reloj para medir la hora y no tenías un calendario para saber en qué día estabas, tenías que fijarte en el sol para saber la fecha. Tenías que buscar un lugar que fuera como si fuera un reloj, un calendario. Por eso pusieron la plaza. Yo la verdad, te agradezco la invitación. Estoy encantado de escuchar tu exposición. Coincide plenamente con lo que hemos encontrado. Por eso hice un resumen muy chiquitito en un póster. Hay algunas diferencias de nombres de cerro, porque depende del conocimiento. Incluso, por ejemplo, el cerro, el portazón del Inca, descubrimos que además se llama el Malpaso. Entonces, depende de cómo uno lo nombre o cuál tome como referencia. Aparte, con esas pequeñas diferencias, coincide exactamente con lo que hemos encontrado nosotros. Hay una diferencia de un grado entre el 5 y el 6, pero eso se desexplica con la observación que se realiza. Está súper bien documentado. Yo creo que el trabajo que nosotros hemos estado haciendo con Ricardo, más tu trabajo, más el trabajo que hizo Rubén con el otro investigador, ¿no recuerdas? Gonzalo. Yo creo que da un salto tremendo al conocimiento de lo que fue la cuenca de Santiago. Ahora, hay mucha más gente que ha hecho excavaciones, pero esta visión estructurada de por qué, para qué, cómo funcionaba el sistema que existió previo a los españoles y probablemente previo a los incas, no se tenía hasta este año. Yo creo que es una cosa muy interesante que está ocurriendo y ojalá que podamos juntarnos y juntar toda la información y armar algo que refleje lo que habría que agregar todo el tema del Pucará de Chena, que es otro hito súper importante y yo creo que es un cambio, un hito importante en la investigación de la arqueología y de la historia de la cuenca de Santiago. Patricio Bustamante lleva 25 años dedicado a hacer estudios de la arqueología, realmente hay un trabajo formidable. Tuve la suerte de recibir los trabajos que me mandó Patricio hace más o menos un año y tanto atrás y en la última publicación de Rubén venía tu implicación de los seques de Santiago. No es probable porque uno nunca sabe. Pero según los seques de Santiago en el salo de Santa Lucía, el señor me dijo esta patrición, que iba a cometer un error, entre comillas, de presentar los sinodios en esto. Y me interesó mucho. Mañana o pasavos te van a la Argentina. Sí, el lunes o marzo. ¿Sabes qué? No está estructurado desde la planta, desde la Santa Lucía. Las observaciones que hicimos, las hicimos desde la Santa Lucía. Por una razón, porque el Santa Lucía es el único punto de la cuenta actual que permite hacer observaciones tal como la hicieron probablemente los propuches. El problema justamente es que tenemos los edificios. Exactamente. Yo tengo toda la fotografía. Tú tienes análisis con Google Earth, que dan una pequeña diferencia. La fotografía es exacta. O sea, si uno se para y yo me he dedicado durante años a sacar fotografías desde distintos puntos. Fotografiamos la salida y puesta del sol desde el Cerro Blanco, por ejemplo. Desde el Cerro de Santa Lucía. Todas las puestas y salidas que hemos podido. Y así, desde las calles que dan orientaciones específicas. Porque los antiguos no tenían instrumentos. O sea, tenían el gran instrumento que era el horizonte. Pero sus observaciones no eran en base a cálculo matemático, eran en base a observación empírica. Entonces, ¿qué es lo que hemos tratado nosotros de hacer? Es reproducir esa información empírica. Como desde el Cerro, desde la Plaza de Armas, ya no se puede ver el horizonte de ninguna manera. No se puede reproducir eso. Entonces, tomamos un punto más cercano, que es el Santa Lucía. Aunque se produce en pequeñas diferencias, es el único punto donde nosotros podemos hacer la observación de aquí. Por suerte, como comencé contando, el año 2000 estábamos viviendo en este edificio, que está ahí al costado de la plaza. Está a unos 50 metros del centro de la plaza. Y el 21 de diciembre hicimos un experimento en el barcón del departamento de medir con un comón directamente la salida y puesta del susticio. Entonces, ya sabíamos en el 2002 que era la plaza la que generaba el alimento con esa medición empírica. Porque no está basado en... Lo tengo que hacer, como muy bien dice Patricio, con el Google Head, porque no se puede hoy día. De hecho, lo que vamos a hacer, y lo voy a tener incorporado en la publicación, después va a ser pedir permiso a la catedral, ir a tomar la foto de la alineación que se produce y que se puede ver. Porque tenemos esa ventana maravillosa que nos dejó ahí, por alguna razón extraña, la ciudad, para poder ver la cumbre y la salida del sol. No sé si tienen alguna otra consulta. Mi nombre es Juan Croco, aficionado a esta cosa hace tiempo. Rubén tuvo la gentileza de decirle que está este perreón así. Y también me mandó el borrador de este estudio. Lo encontré sumamente interesante. Yo creo que, por ejemplo, Mercacha, y la serie de cerros, y justo viendo las murallas, que se mostró en la estrella de esto, era realmente el reloj que tenía una suma importancia. Ahora, viendo la fecha, el año...